Chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Laura Recetas y Mac Aquí andamos en Waldo, vamos a comprar artículos para cocina Y estamos viendo que están estos precios super económicos Toda esta área de $29.90 a solo $9.90 Vemos que ahí está la etiqueta, vamos a escoger algunas cosas Ahí está el ralladorcito de queso Este rallador lo voy a llevar, está bien económico, a solo $9.90 Y este también lo voy a ocupar, es un colador, miren, para nuestra receta Y vean, ahí arriba están unas palitas para cortar pastel Hay paquetes de cuchara Miren, aquí está esta palita, la voy a llevar también Para cuando prepare pastel, ya cortaría el pastel Con ella, y tenemos por acá Para poner servilletas Vean chicos y chicas Están super económicos estos artículos También tenemos Este paquetito que trae Cucharita, tenedor y cuchillito En color verde El color de moda y nuestras recetas Bueno, por acá también hay otras cositas Para hacer panqué Y hay esas tacitas de peltre De aluminio Y aquí tenemos una especie de pinzitas Miren, a solo $9.90 Este es el área de oferta de Waldo Miren Vamos a llevar un cucharón también Para cuando hagamos agua fresca También bonito Aquí hay unas palitas más grandes al mismo precio Vamos a llevar una Vamos a surtirnos de todos estos artículos Por aquí lo vamos a ir poniendo Arriba de las galletas Por allá hay palitas Y abrelatas Para cuando las latas no traen abre fácil Pues ya usaríamos de esto Abrelatas a solo $9.90 Y como ven Hay diferentes artículos En esta área También hay estos exprimidores de limones De diferentes colores En verde, azul y amarillo Y por allá arriba Vemos Cucharones Cucharas para el espagueti Y hay de todo Hay estos paquetes de coladores De diferentes tamaños Bueno, son dos en color rosita Pues aquí tenemos las palitas de madera Que nos sirven mucho para nuestros platillos Y recetas Otros cucharones de plástico Tenemos Cuchillitos De diferentes colores Y Vean los cuchillitos Enseguida les vamos a mostrar Los sartenes Que encontramos En oferta $199 pesos Aquí tenemos estos Recipientitos Para poner mayoneta Captain Para cuando hagamos Hot dog Y más arriba Hay algunos más grandes Tenemos Pinzas Muy económicas Y por acá tenemos Estafadores A $9.90 Aquí tenemos para hacer figuras Con chocolate Rellenas Y Hay tablas para picadas A $29.90 Que nos tiene saliendo en oferta A $9.90 Aquí está el área A $9.90 Y Ahí Miren chicos y chicas Estos Recipientes O Bueno Chicos y chicas Ya nos despedimos De este recorrido En Waldo Viendo aquí La cristalería Que está súper Bonita Y muy económica Y Los espero en el siguiente Video Si les gustó el video Regálenme Un like Suscríbanse Y Compartan Y Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por estar aquí Dios me los bendiga Bye chicos Bye chicas Bye chicas ¡Gracias!